Música Jesús nos toma sin que me caspea el niño en el ñame Que me manda por la caspea el niño en el babuájiga El San Jesús le dice en el ñame El San el Buégu De lo tíguo a ni caspea el niño en el babuájiri No haye vaspa ni Que haye vaspa Que haye vaspa ni Ima Jesús es el ñame Ima Que hayes no nosotras o no nosotras Que hayas no nosotras Que hayas no nosotras El que hayas no nosotras Que hayas no nosotras Porque de lo tíguo a ni haspa Ima Para que nos fijemos en momentos a todos nosotros, a todos nosotros nos fijos y nos fijamos en el mundo. Si a todos ustedes nos fijamos, no nos fijamos en el mundo. No, Jesús te lo dijo, Dios nos dijo que el Papa gira a nosotros, que nos fijamos en el mundo de Caspéa. ¿No fue el primer Caspéa que ella conseguió detrás? No, no fue el primer Caspéa. Este Caspéa de Navarro, Y ya en 3 meses, en 3 meses en 2 meses se llevaron a este mes 3 meses, y nos llevamos unos 12 meses. Nosotros llevamos unos motivos a este mes 20 meses. Ya ni quelqu'un que nos llevamos a este mes, Oye? Si, nos llevamos a este mes, entonces, nos hemos dado Faulos exactos luego , y o Va H Te Ap Considerada Til El Vamos Queremos N余 гор J Y jirá Maserica! Novi niñeng ni ki! Yjigir gibi kepeha Kaspery niñe'ng niñe'li ngü Fadiseu basokaputopu nevano oligun nimi Rhesus ditao kokistile mena kene nyali tiribu leko lasa Geri salibu leko nimi Dero tira faliseu basokapah kene senyá jirá Dero tira me anhin runyen Yjigirá Si te vas a hacer el otro, te vas a hacer el otro, ¿sabes? ¿No? Si te vas a hacer algo, ¿no? ¡No te vas a hacer algo! ¿No? 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 ¿Qué es el profeta? Quiero decir, siempre tienes la ciber de un café de pocas pequeñas en mi ligger ya te lo digas. Quiero decir, después que tuve la una vez en tu coca, en tu casa. Yo, y voy a amar con ti, me mando el café de un angesano en tu boca. Me hace el grano y pienso que tuve la una vez en tu casa. Quiero decir, después que tuve la una vez en tu casa. No, no, no. Eres valiente una cantidad de diapos maravillosa. No, no, ¿verdad? Si teänes lo te y que te guste o , y y y os que su acab de un y yo más y mi mamá me ni que le enseñan ya y jira que para que se me acuira atero y jira pudió le duc tira torce gero púgatele y jira poni a ligure cua más que besé ligue cristo ni en el nole marina y viper cua vine con oa dacu marina ni nemoriki y jira tero tira que para que se que le enseñan ya y jira pudió le duc tira pehá cápéle y niñen ni me alegre suco jira suca que le híjira cua más que tocó loco le díama que wedéssele usan masián hondiali cunyanyá le tigre ni híjira que peh jíjiga que nyanyá le tigre ni ni kí jíjima siriká aster dole masián jíjica noe fele niñen niñen ni phakag gus men jitingingle niñá sirikage y jigr la perforce burta cabfreha cr goodness se meeñanel mojira deroro mene tiali mene no men amore en y hay ni teali y jira q pareja jujigu meane vete todo amyam jire autoriku deroro-tira vete nospuntamos y suca. marca ricoле inm ponto régale en hirikiga cap eshar kl匹to tijirá La verdad es que queremos a Moiseh dos agentes. ¡Que amamos! ¿Puedes llamarte a Moiseh de desigua? ¿Quién es que nos estamos aquí por lo que estamos aquí? ¡Ja! ¡No es que nos estamos aquí! ¡Así, vamos a llamarte a Moiseh dos agentes! ¡Que nos vamos a poner un café en la ciudad! ¡Sos días! ¿Quieres a nosotros que nos va a hablar? ¿A nosotros que nos va a hablar? ¿Invaluirlo? ¿A nosotros vamos a hablar? y eso es el tiempo que Dios le ha enseñado a ser. El amor de Dios, que Dios le ha enseñado a ser. Quiero decir, que Dios le ha enseñado a ser. Pero el Señor es como Dios le ha enseñado a ser. Quiero decir, que Dios le ha enseñado a ser. Jesús se volvió a ser. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.